Ser podcast. Iba a escuchar mucho. Siguió escuchando hace un año, en su primera foto en solitario en Valencia, con otras políticas, ninguna de Podemos. Y finalmente, en julio del 22, empezó a escuchar de forma oficial y presentó su plataforma Sumar. En ese momento ponía en marcha el proceso de escucha como la líder mejor valorada en todas las encuestas y con muchos acuerdos a sus espaldas, con fama de negociadora. No sé si saben, en Cataluña, que nunca me levanto de una mesa. Pero cuatro meses después la escucha continúa y Pablo Iglesias, por ejemplo, ya ha perdido la paciencia el otro día en el Ágora de Hora 25. Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Eva Aguado. En Crónica 24-7 analizamos qué ha escuchado Yolanda Díaz en estos cuatro meses, si ya debe dar un paso al frente o si lo suyo con Podemos tiene arreglo. Yolanda Díaz. ¿Suma o no suma? Yolanda, Yolanda Díaz. ¿Qué tal? Por Sara Selvá. Muy bien. Gracias. El 13 de noviembre, Yolanda Díaz se juntó en Valencia con Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García y Fátima Hamed en un acto que llamaron Otras Políticas. ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! Aquello se interpretó como el pistoletazo de salida de su proyecto político. Te imaginabas tanta expectación. Yo creo que no hemos hecho nada más que un humilde acto, ¿no? Y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso. Ahora se cumple justo un año de este momento. Solo me siento cómoda en un verbo, que es... El proyecto ya tiene nombre. Sumar, sumar y sumar. Y objetivo. Emprender el proceso de escucha. Ese proceso de escucha se materializa en un recorrido que Díaz está haciendo por distintos territorios. Buenas tardes, gracias. Estoy muy contenta de estar en Asturias. Buenas tardes. Estaba deseando venir a Extremadura. Se están llenando los aforos, se está despertando interés, entusiasmo, para que la gente a título individual se sume. Me acaban de decir que somos poco más de 5.000 personas hoy aquí. Si nos interesaba la política al final, ¿eh? Están escuchando a muchísimas personas interesantísimas que están aportando... Han conformado 35 grupos de trabajo que tienen una misión, elaborar una especie de programa electoral, un proyecto de país para la próxima década. Esta educación, cultura, economía, trabajo... Marta Lois forma parte del equipo de Sumar, coordina uno de sus grupos de trabajo. Son grupos que tienen un plazo, o sea, no es el grupo de sabias y sabios en el limbo que van a debatir hasta el infinito, ¿no? Hay unos plazos, hay unos compromisos, se está moviendo, hay trabajo y hay personas. Soy consciente que hay desafección ciudadana. Sumar nace en un momento de hastío hacia los partidos políticos. Sé que pensáis que la política no sirve... Yolanda Díaz lo sabe y se esfuerza por alejar su proyecto de eso. Sumar no va de partidos. Combinando dos retóricas. La populista... Sumar sois vosotros. ...pone en el centro como actor central al pueblo. ...y la tecnocrática... ...va de pensamiento. Es que existe un sabre experto que sabe bien cuáles son las mejores políticas y que, por tanto, lo que hay que hacer es aplicarlas. Sebastián Lavechol es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Sí, Yolanda Díaz tiene un elemento que la acerca a la retórica populista cuando pone el foco de atención en la ciudadanía. Ha llegado la hora de que vosotros deis un paso adelante. Tiene que hablar la gente. Pero, como decía, la particularidad de esta líder es que lo combina con una retórica tecnocrática. Sois, en vuestras especialidades y materias, de los mejores. Donde le da mucho peso en su discurso y en su comunicación política al saber experto. Señor García Géa, hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar diez. Ella se gana de este saber experto. Hemos creado 840.700 puestos... Esa es, de hecho, una de las claves de su perfil. El liderazgo de la figura de Yolanda Díaz es indispensable y todo gira en torno a ella. Eduardo Bayón es politólogo y experto en comunicación política. Su mayor potencial es su gestión ministerial y su gestión, ya en este momento, de vicepresidenta. Y estoy muy orgulloso de que en esta campaña hayamos dicho verdades. Sí que se percibe como un tono menos combativo y menos beligerante de lo que fue Podem. Que hayamos dicho... Pedro Rey Araujo es investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. Y entiendo que hay una gran parte de la población española que aprecia ese talante. Hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Si comparamos el comportamiento de Yolanda Díaz hace diez años, cuando estaba en el Parlamento gallego, precisamente yo creo que de Yolanda Díaz se destacaba justo por lo contrario. ¡No mentira, señor Fejo! ¡Está pagando Juan Pueblo! ¡Mentras él es fan negocios! Beatriz Sestallo coincidió con Díaz en el Parlamento gallego y en el Ayuntamiento de Ferrol. Nuestra experiencia política era de una Yolanda muy combatiente, incluso contra el PSOE, que no tenía mucho sentido. Sestallo estaba en el PSOE, Díaz en Izquierda Unida. Claro, no se parece en nada a cómo está haciendo política ahora, en nada. Ha dulcificado mucho la forma de hacer política. Mientras sea vicepresidenta del gobierno, creo que sobran los ruidos. Y creo que parte de su éxito radica en la diferencia clara con el perfil que construyó Pablo Iglesias como líder de Podemos en estos últimos años. Estoy dispuesta a hacerlo. Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España. Yolanda Díaz arrancó en julio su proceso de escucha. El proyecto de país no se acomoda a los tiempos electorales. Pero aún no ha aclarado si se va a presentar a las elecciones, si ese proceso se va a transformar en una plataforma electoral. En ese proyecto de país no cabe restringir la imaginación al tamaño de una urna ni al tamaño de una lista electoral. En gran parte el proyecto de Yolanda Díaz se ha ido difuminando. Cuando surge el proyecto me pareció que era una idea brillante. Manolo Monereo es un histórico dirigente de Izquierda Unida. Fue diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Lo que ocurre es que hay como dos tiempos, ¿no? El tiempo de la política real y luego el proyecto de ella, ¿no? Y eso hace que su proyecto vaya en un segundo plano y la política real va comiéndote el territorio terriblemente. Monereo coincidió con Yolanda Díaz y con Pablo Iglesias. Los conoce y cree que llegarán a un acuerdo. No tengo demasiadas dudas, ¿no? Pero ahora mismo no hay nada parecido a un acuerdo. Pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra. ¿Por qué no está Yolanda Velarra a tu lado? ¡Respétanos! Fue Pablo Iglesias el que señaló a Yolanda Díaz como su sucesora y cuando empezó a ver que lo que estaba construyendo era algo nuevo y que encima Podemos quedaba en un segundo plano, pues empezaron los recelos y las tensiones que cada vez van a peor. Ana Fernández Vila es redactora de Nacional en la cadena SER. Yolanda Díaz cuenta con el apoyo total de Izquierda Unida y de los comunes de Ada Colau y hasta ahora Podemos no cuestionaba su literazo. Como ya hemos dicho muchas veces, Yolanda es nuestra candidata. Pero los morados han decidido elevar la presión porque temen quedarse fuera o, lo que es peor, quedarse diluidos dentro de Esumar. Es lo que yo creo que tendría que hacer Yolanda, aclarar pronto que va a ser candidata y que quiere ser candidata y negociar con todos los partidos, respetando a Podemos. Yolanda Díaz ha dejado claro que no va a permitir que le tuerzan el brazo, que no va a aceptar las condiciones de Podemos ni va a sentarse ahora a negociar y que su proyecto sigue adelante. Es ya imparable. Así que hay dos escenarios que se acaben entendiendo o que la reconciliación sea imposible y compitan en las urnas. Pero lo cierto es que todos son conscientes de que se necesitan para movilizar a la izquierda y no hundirse en las elecciones. A la primera cita, Sumar no llega. No va a presentarse a las autonómicas y municipales. De momento carece de estructura, carece de militancia. Pero lo que pase en esas elecciones puede ser determinante. Si esas elecciones no van bien o son elecciones presididas o la crisis entre Podemos, Izquierda Unida y el PC por un lado, esas elecciones van a abarcar mucho el futuro del proyecto de ellas. Si hay un mal resultado electoral, remontar todo eso es muy difícil. Para mayo quedan seis meses, para las generales más de un año y en el horizonte un temor y un aviso, el del fracaso de las elecciones andaluzas. Entonces la alianza llegó tarde y mal. Ahora la izquierda está a tiempo de no cometer otra vez los errores del pasado. Crónica 24-7 Estos días en la cumbre del clima se vuelven a escuchar las cifras del caos climático, como lo ha llamado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hoy nos fijamos en algunas de esas cifras y en cómo empiezan a cambiar nuestros hábitos. La industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo y sobre todo los consumidores más jóvenes han empezado a tomar nota y prefieren la ropa de segunda mano. Es mucho más sostenible. Pues la industria de la moda es muy pulvente, es muy mala para el medio ambiente. Cada vez estoy más concienciada, sobre todo, de la industria fast fashion, como contamina y cuanta ropa. Y las firmas también han empezado a tomar nota. Zara y Sein, las más grandes, acaban de estrenar apps de compra-venta de ropa. Compiten con las vintage. Compro en tiendas vintage porque el estilo de vestir vintage. Porque la conciencia medioambiental, la estética y, por supuesto, el precio van a llevar a la ropa de segunda a duplicar sus ventas en solo cinco años. En este episodio, la ropa de segunda mano está de moda. Ropa de segunda contra una crisis de primera, por Toñi Fernández. Al entrar en lue suena música francesa. Huele a madera y cuero gracias a un ambientador natural y las sensaciones que quizá tu bolsillo no pueda pagar lo que cuidadosamente se expone en muebles de época con luz indirecta o en sus dos únicos percheros. La cazadora está, por ejemplo, en el plumífero este de Dior. Está en la web de Dior ahora mismo, creo que son 2.900. Y aquí la tenemos a 1.500. Lo más caro, sí, es verdad, no lo tenemos en tienda por seguridad, pero tenemos varios bolsos de Hermes de piel exótica que esos ya tienen que ir con cita previa y con un poco más de protocolo detrás porque también no es un producto que todo el mundo pueda permitirse invertir en él, pero sí es verdad que el que quiera pues prefiere verlo un poco como en un entorno más seguro también por él mismo. Y por el precio del bolso, 55.000 euros. Unai ha hablado de inversión y es que las prendas cotizan al ritmo de sus sofisticadas firmas. En esta tienda hay ropa y objetos que con los años se revalorizan. De momento esperan aquí en depósito a un nuevo dueño. El antiguo cobrará en el momento en que se vendan. A pocos kilómetros, pero a una distancia considerable si lo medimos en renta per cápita, mil modelitos compra ropa al peso. Al entrar en la tienda, un cartel amarillo huevo, el color corporativo que ya se intuía desde el escaparate, revela que todo lo que incluye el enorme cajón que lo sostiene está a un euro. Cada prenda del siguiente cajón se vende a dos euros. A los lados, la ropa perchada, y nos dicen que ordenada por colores, espera abigarrada. Roxana está al frente del negocio. A la hora del cliente que a nosotros nos vende, es un poco gracioso. Que quieren vender a veces calzado muy usado, pensando que como es de segunda mano, pues pueden vender ya a veces algo como un poco más destrozado. En su día se les calificó de franquicia emergente de la segunda mano, pero lo que ha emergido, nos cuenta Roxana, son varias tiendas, como la suya alrededor. Los españoles somos un país especialmente conservador a la hora de comprar ropa de segunda mano, pero la tendencia está cambiando de forma vertiginosa, y algunas encuestas apuntan a que el 80% de los jóvenes adquiere prendas usadas. Los pioneros del mercado, la Fundación Humana, comenzaron hace 35 años. Danfe, de ese cambio. Rubén González es su portavoz. Considerada tradicionalmente como ropa para gente sin recursos, como ropa para pobres, ahora se ha convertido en prendas únicas, en moda cool, en moda sostenible, y en una manifestación de un estilo de vestir personal y único. Tan único y tan cool que este mercado vive una explosión desconocida. Cada vez hay más operadores porque saben que el crecimiento está siendo exponencial, y la entrada de gigantes como Zara O'Shane agitará aún más la venta de prendas de segunda mano, y dará una pátina extra de brillo a la ropa usada, que en nuestro país hacía falta de manera especial. Cuando empezamos en 2012, la gente oía hablar de comprar ropa de segunda mano, y en general era algo que decían, no va conmigo. O solo lo haría si realmente no puedo pagar ropa de primera mano. Mucha gente compraba porque necesitaba comprar muy barato. A medida que ha ido pasando el tiempo, la gente ha ido perdiendo los prejuicios respecto a la ropa de segunda mano, pues ha ido siendo, digamos, un negocio más rentable. Lourdes es cofundadora de Percentil, uno de los muchos negocios online centrados en la ropa de segunda mano. La mitad de la ropa que nos llega está en perfectas condiciones para poderla vender en la plataforma, y todo lo que publicamos en la plataforma se vende. Todo. De media se vende en unos dos meses. Digamos que no tenemos nada en el almacén y tenemos 85.000 prendas, no tenemos nada de más de un año. Todo se vende a una media de 8 euros, ropa planchada, pero que para poder mantener los márgenes de beneficio, y por si alguien se lo está preguntando, no pasa por la lavadora. Hay determinadas prendas que solo las vendemos si nos las envían con etiqueta, porque ahí sí que hemos visto que hay como más prejuicios respecto al estado que puedan estar esas prendas. Es el caso de los pijamas, es el caso de los trajes de baño, no vendemos, por ejemplo, ropa interior. Bueno, tenemos ciertos límites que todavía no hemos pasado. A lo mejor dentro de 20 años, oye, pues la gente no va a tener ningún problema tampoco con este tipo de prendas. Lourdes constata que solo el 4% de sus clientes son hombres, que la mayoría de la ropa que venden es donada, y que si un particular quiere sacar dinero a su ropa usada, debe venderla por su cuenta, que es justo a lo que Mariela se dedica desde hace años. Empecé en España hace como 7 años, más o menos, y era rollo vender mi ropa para ganar dinero y luego seguir comprándome otras que me gustaran más. Empezó así, ¿no? Empezó como algo rollo negocio o algo así. Sí, no fue así, no fue así. Y una vez ya me vine aquí, ya vi que aquí la gente se dedicaba a eso. Aquí es Londres, aquí es un barrio bañado por la moda, donde salir a la calle ya es visitar una pasarela. Mariela identifica en esas calles y en las redes que buscan sus potenciales clientes y compra esas prendas en tiendas de caridad o en parkings, donde los coches se convierten en tenderetes. Después solo queda lavar si es necesario, planchar, fotografiar, colgar la imagen en apps de sobra conocidas y colocarles una etiqueta. Normalmente una pieza que te vale 1, 2, 3, 4 o 5 la puedo vender por 35, 40, si es algo como de marca, así que me puedo gastar un poco más de dinero, o incluso 20 si es una chaqueta o tal, que luego la puedo vender por 80, 90 o 100. Y así suma entre 400 y 500 euros al mes libres de impuestos porque son las plataformas que usa las que se encargan de arreglar cuentas con el fisco. Mariela cree que en un año esta forma de ganarse la vida va a llegar a España. Hoy también va a salir a comprar y confiesa que le encantaría encontrar un corsé de Dolce Gabbana de los años 90 que calcula podría vender por unos 120 euros. Y es que los años 90 y la primera década del siglo XXI en este universo de la ropa usada están muy de moda. Este sonido cumple ahora 20 años, es la conversación entre la torre de control de Acoruña y el capitán del Prestige, el capitán Mangouras. Mangouras, el único condenado por el mayor desastre medioambiental de la historia de España, es uno de los protagonistas del último episodio de Chapapote, la mancha del Prestige, la producción de ser podcast que ya se puede escuchar en todas las plataformas. Su cuarto y último episodio, precisamente, narra el juicio. Pero nosotros, en Crónica 24-7, queremos fijarnos en la otra mancha del Prestige, no la que inundó las costas gallegas, sino la que, tres semanas después de la catástrofe, llegó también al litoral vasco. Detrás del puerto refugio, donde se baña la gente, ahí yo me acuerdo, estoy viendo todavía unas galletas de medio metro cuadrado y de un metro cuadrado, pero enormes. Es el recuerdo de José Beñardo, un pescador de donde arribia. El petróleo debería haber ido hacia otro sitio, según la ciencia marina, pero el viento del norte jugó una mala pasada y acabó salpicando a Euskadi. También allí hubo miles de voluntarios, miles de toneladas recogidas, pérdidas y, como dice Pili, miedo. Siempre con miedo y siempre el que iba, pues igual venía con alguna mancha de Chapapote. Viajamos a las costas de Euskadi para seguir su particular batalla contra la marea negra del Prestige. Chapapote. El asfalto también fue vasco. ¡Joder, se mató usted ya! ¡El bueno llevé tiene que todo! Por Aloña Velasco. ¿Y yo la me ha ido a? ¿O qué es usted? En casa de Epíligo y Coechea dejó de entrar dinero de un día para otro. Pues como recuerdo, pues que nos quedamos sin trabajo ni nada, tampoco con nosotras. Claro, llegó la anchoa. ¿Y qué pasó con la anchoa? Pues que no podían ir a la mar. Al no ir a la mar nos quedamos sin trabajo. Entonces era responsable de las rederas en la cofradía de Ondarribia. Claro, me queda menos dinero, aunque también recibieron ayuda, los pescadores también recibieron. Decidieron unirse todas las rederas del Cantábrico y pedir ayuda al gobierno vasco. O sea, te quiero decir que algo o algo nos ayudaron. Su marido, Benito Amunarriz, trabajaba de mecánico en el barco Isareder. Aquel año, además veníamos de Tarifa y después cuando pasamos nosotros por delante de Vigo es cuando estaba todo el folio en aquel. Y de noviembre a marzo siempre trabajo. Y aquel año fuimos al mar sin hacer nada. Quizá la novedad más importante que se haya producido es que hoy han llegado a algunas playas de Guipúzcoa donde nunca había entrado hidrocarburo. Y también de Vizcaya, creo que son 19 playas del conjunto del País Vasco. Pequeñas cantidades, repito, pequeñas cantidades. Primera semana de diciembre. Han pasado tres desde que el 13 de noviembre el Prestige lanzara un SOS por la presencia de una vía de agua. Probablemente por un golpe de mar a 28 millas de Finisterre. Mariano Rajoy, entonces portavoz del gobierno, habla de pequeñas cantidades. Las previsiones, explica Yosuyo Nímaz desde el gobierno vasco, no son buenas. Previsiblemente, y la experiencia de los últimos días nos dice que podemos contar con un mayor contenido de fuel y de manchas que el que tenemos avistado. Y en este sentido todo depende de la evolución, de los propios vientos. El fuel alcanza primero la costa francesa. Un temporal del norte lo arrastra después hacia Euskadi. En zonas como Bacchio se forma una circulación oceánica, una especie de embudo donde se concentra toda la contaminación. Y ese chapapote, como no se recogió allí, casualidad, ese chapapote normalmente tenía que ir para el este, no tenía que ir a la costa. Pero resulta que esos días hubo seis días de un viento norte muy fuerte, entonces se acercó aquí. José Beñardo, pescador de Onda Rivia, lleva un año jubilado cuando zozobra el Prestige. Sí, los profesionales recogían chapapote con los barcos grandes. Y yo como estaba jubilado iba con un yate, con un deportivo, a coger chapapote. La contención del fuel mar adentro es clave y en eso es determinante el operativo en el que participan 3.000 personas, entre instituciones, voluntarios y socorristas. La coordinación fue excepcional, efectivamente. El gobierno vasco centralizó todo el proceso de coordinar, tanto con la información que nosotros podíamos aportar, las relaciones con otras administraciones y sobre todo... Manuel González trabaja como técnico del Centro Científico Azti, que forma parte de la Comisión Interinstitucional representada por el gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Desde que a principios de diciembre confirma la entrada de fuel en el Golfo de Vizcaya, comienzan a realizar boletines diarios con un análisis de las condiciones de viento y de oleaje, con la recopilación sobre avistamientos de manchas y simulaciones con la previsión de deriva de esos restos de crudo para los tres días siguientes. Fueron días complicados aquellos. Dos sensaciones me quedo. La gran colaboración y el compromiso adoptado por la flota y por todo el mundo aranchale de este país para intentar lograr capturar en el mar en la mayor cantidad de... Gonzalo Saez de Samaniego era entonces consejero de pesca del gobierno vasco. Luego también la otra parte, la otra parte de la moneda, la desazón que provocó todos los inconvenientes, problemas, mentiras, que desde el gobierno central se nos trasladaban para evitar el desarrollo correcto de esas operaciones. 215 barcos con un millar de pescadores a bordo toman parte en las labores de limpieza. Siempre con miedo y siempre el que iba pues igual venía con alguna mancha de chapapote y tal. Del total de las 77.000 toneladas que alberga el buque, la flota vasca recoge 21.100 de fuel emulsionado. El 60% se recicla y se recupera. Aún y todo, la crisis afecta a 3.800 aves marinas. Me impactó mucho ver que había aves muertas junto al galipo. Aarón Rodríguez decide hacerse voluntario de Cruz Roja Vizcaya a raíz del Prestige. Eso me impactó mucho y a la vez también me impactó a bien la movilización que hubo de... Y así surge una red ciudadana de apoyo. La verdad es que la labor era bastante dificultosa. Juan Mari Veldarraín es miembro de la organización ecologista Eguzki. En los agujeros, en los intersticios de las piedras y las rocas y con la espátula, pues tampoco era sencillo luego despegar ese chapapote. Las labores de limpieza se extienden en el tiempo. Se arrancaron al mar 7 toneladas de crudo por cada tonelada recogida en tierra hasta el año 2014. Los pescadores vascos limpiaron de chapapote 7.300 metros cuadrados, 3.000 toneladas recogidas de las playas guipuzuanas y vizcainas. Músquiz, Sopela, Bacchio, Mutricu, Zumaya o la playa de la Concha. Crónica 24-7 Esto es Crónica 24-7. Considerada tradicionalmente como ropa para gente sin recursos, como ropa para pobres, ahora se ha convertido en prendas únicas, en moda cool, en moda sostenible. Llegó la anchoa, ¿y qué pasó con la anchoa? Pues que no, no podía ir a la mar. Al no ir a la mar nos quedamos sin trabajo. La izquierda está a tiempo de no cometer otra vez los errores del pasado. Crónica 24-7 es una producción de Ser Podcast. Quizá la novedad más importante que se haya producido es que hoy han llegado a algunas playas de Guipuzcoa donde nunca había entrado hidrocarburo. Pequeñas cantidades, repito, pequeñas cantidades. A pocos kilómetros, pero a una distancia considerable si lo medimos en renta per cápita. Yo creo que no hemos hecho nada más que un humilde acto y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso. El podcast de reportajes de la cadena Ser que cada semana te ofrece testimonios, información, miradas. Normalmente una pieza que te vale 1, 2, 3, 4 o 5 la puedo vender por 35, 40, 20 de una chaqueta o tal, que luego la puedo vender por 80, 90. Compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está yo una velarra a tu lado? ¡Respétanos! Primera semana de diciembre. Han pasado tres desde que el 13 de noviembre el Prestige lanzara un SOS por la presencia de una vía de agua, probablemente por un golpe de mar a 28 millas de finisterre. Dirección Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena Ser y en las principales plataformas. Gracias por ver el video.